Permiso, permiso. Cuando se alegra el cielito lindo y los corazones... A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo. A mi verde y a Valeria, a mi verde y tuyo. Cumpleaños, feliz, 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 amor. A ti, que los siga cumpliendo hasta el año 100. ¡Vive, amor! ¡Vamos! Celebremos, señores, con gusto, este día de placer, conchichoso. Que tu santo se encuentre gustoso y tranquilo tu buen corazón. Y venite feliz en el mundo.